¿Qué tal muchachos? ¿Sabíais que 9 de cada 10 mujeres prefieren a los hombres atléticos? ¿Por qué quedarte al margen cuando la nueva línea de Black Mirror Sports Bulls puede convertirse en el deportista que siempre has querido ser? Ven a vernos al pabellón médico para una prueba gratuita de dos horas. Apreciarás la diferencia. Y ella también. ¡Gracias a tus ansias del Virgo Sopalius! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En diez años que llevo en este tururio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Wobbly ha empezado a aguar este horrible vino. ¡Aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto, me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. ¿Por qué llevan esas máscaras? Quizá una parte de ellos recuerde cómo eran, qué aspecto tenían, y se avergüenzan. ¿Cuál es la más profunda vida jamás creada? ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¿La virtud? ¿El holocausto? ¿La dictadura? No. Es el instrumento sobre el cual se erige tanta perversidad. El altruismo. El altruismo. Es un intruso. Y nos hacen matar a los intrusos. Las niñas deben permanecer funcionales para producir aban de forma efectiva. Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables. Me siento muy incómoda a su alrededor. Aún con esas cosas implantadas en sus barrigas, siguen siendo niñas. Juegan y cantan. A veces... A veces... ...me miran. Y no paras. A veces... ...sonríen. ¡Gracias, tu dancia, en el circo son valios! ¿Qué es ese ruido...? ¡Ah! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo! Lo siento, Pat, haré lo que dices ¡Haré lo que dices! ¡Soy lo bastante bueno! ¿Por qué no me crees? ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Soy lo bastante bueno! ¡Es lo bastante bueno para ti! ¡Vamos! ¡Y nos hacen matar a los intrusos! ¡Vamos! ¿Por qué me has abandonado? ¡Me golpeas todo lo que veo! ¡Nos hemos alejado de ti! ¡Por favor! ¡Nadie me toca! ¡Nadie! Ven aquí. ¡Vamos! ¡Ya! ¿Dónde diablos están? ¡No! 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 Las pequeñas, las pequeñas, las pequeñas son débiles, pero no hay de muerte. Hay algo en las sombras. La primera vez que se me mató en la puerta, la segunda vez que se me mató en la puerta, las pequeñas son las pequeñas. ¡Gracias! ¡Duele! ¡Duele solo que te he espiado! ¡Hemos alejado de pie! ¡Envío presidencia! ¡Los pecadores se ocultan en las sombras! ¡Adeje, ladrón! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete, oído! ¡Te enviaré por un culo! ¡Solo quiero dormir! ¡Solo quiero dormir! ¡Solo quiero ir a dormir! ¡Solo quiero dormir! ¡Mírame, señor Ryan! ¡Ya no doy más de mí! ¡Lo estoy intentando, señor Ryan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡ ¡Duele, duele solo con respirar! ¡Duele, duele solo con respirar! ¿Qué? ¡Allí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres impuro! ¡Impuro! ¡Huye! ¡Yo soy su bandillo! ¡Deja de devorarme con los ojos! ¡Mi padre tenía razón con vosotras! ¡Mueh! ¿A dónde vas? ¡Cariño! ¡Dame el papel, cabrón! ¡Mueh! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, gracias, amigo! ¡Mueve cuando consigas dinero, amigo! ¡Que tu río se torne en sangre! ¡No lo hagas más difícil de lo necesario! ¡Te animaremos, cobarde! ¡Sabía que no tendrías agallas! ¡Yo, por tuspecte, te envío forúnculos! ¿Juzgarme? ¡Te mataré! ¡Vuelve! ¿Crees que no puedo llegar? ¿Tienes ya todos los componentes del Vector Lázaro? Si es así, será mejor que vayas a un terminal. ¡Vuelve! Luego vuelve al laboratorio de Lanzford y echa todo el brebaje en el nebulizador. Eso debería despejar esta tierra. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!